Ha sido otra de las decisiones de Donald Trump que ha alterado a la comunidad internacional. El presidente de Estados Unidos anunció por Twitter este miércoles la retirada de las tropas de Siria, sorprendiendo incluso al ejército y a su propio gabinete, y como consecuencia, dijo, de la derrota del Daesh. Los grupos kurdos de la región protestaron por la retirada de los soldados estadounidenses. Ahora temen que una invasión turca sea inminente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde ese tiempo hasta ahora, esas fronteras artificiales entre el pueblo kurdo no existen para los kurdos, pero es claro que existen para los estados que han dividido ese pueblo con la fuerza militar y con la destrucción, etc. A pesar de todas esas dificultades, hay una convivencia cultural, una convivencia económica y una convivencia de solidaridad en todos los niveles. Sin embargo, el Kurdistán es una zona con un alto valor geopolítico donde las grandes potencias mundiales luchan por sus intereses. En esta área hay una forma de tercera guerra mundial. Entonces, los kurdos nos encontramos dentro de esta guerra. Hay la presencia de Rusia, hay la presencia de Estados Unidos, hay la presencia de Irán, hay la presencia también de Israel. Israel algunas veces bombardea la zona y Turquía, Irak y de todas esas fuerzas internacionales y nacionales en esta área, incluso las fuerzas europeas. Entonces, no son los kurdos que han provocado o creado esa arma, sino los kurdos solamente lo que han hecho es defender su territorio. La ofensiva del Estado Islámico provocó que los intereses de las diferentes potencias confluyeran y las fuerzas kurdas lograron expulsar a los yihadistas de sus territorios con el apoyo militar de Estados Unidos y Rusia, entre otros. Los kurdos y la organización de las fuerzas democráticas sirias han sido una parte de la coalición, no solamente en Estados Unidos, también en España está dentro de esta coalición, que cuenta con 88 estados, incluso Turquía está dentro de esa coalición. Entonces, la lucha contra el Daesh, el Estado Islámico, claro que los que han sido de realidad, de facto han luchado contra esta organización, han sido los kurdos y sus aliados árabes y asirrocaldeos y todas las gentes que vivían en esta área. La única cosa compatible era entre ellos, era eliminar el Estado Islámico. América first, América first. En realidad, la retirada de Estados Unidos se esperaba, porque las fuerzas kurdas en esta área siempre han dicho que no han evitado a los Estados Unidos. Estados Unidos ha venido por sus intereses y puede ir mañana también por sus intereses. Se pensaba que Estados Unidos quizá no dejarían, y Rusia o Siria, no dejarían los aviones turcas de bombardear la zona. Pero los dos no han sido realmente ciertos y Estados Unidos se ha retirado muy rápidamente y Turquía ha bombardeado muy salvajamente con todos sus aviones en esta área, que ha provocado justamente la destrucción de varias aldeas y las ciudades entieres, incluso utilizando las armas prohibidas químicas. Y, claro, esa forma de utilizar salvajamente todos los aviones DF-16, que son también procedentes de la OTAN, ha provocado ya un desplazamiento de más de 300.000 personas y ha causado ya de centenas de muertos de civiles. Y, de un día al otro, miles de gente han perdido todos sus bienes. Pero lo que ha parado realmente el avance más de turcos en esta área, en primer lugar la resistencia muy válida de los kurdos y de los socios de los kurdos árabes que viven en esta área, a Cirocaldeos y todos los minorías étnicas armenios, y también la opinión pública mundial, que claramente ha visto como un disgusto muy mayor en esta área, que salieron también en todas partes del mundo manifestaciones contra esa agresión inhumana y del resto de turcos. Más allá de esta última ofensiva militar turca contra el pueblo kurdo, Turquía lleva mucho tiempo tratando de doblegar a las fuerzas soberanistas kurdas, llegando incluso a la ilegalización de sus expresiones políticas. La política de Turquía está una política estatal, en general está dirigida contra los kurdos. Donde sea que sea, si hay una autonomía kurda, si hay una organización política kurda, el Estado turco visa para destruirla. Es un genocidio que se aplica en esta área, y ese genocidio ha sido declarado a Naciones Unidas, es una vergüenza para la institución como Naciones Unidas, que han escuchado muy vergüenzamente un jefe de Estado que dice que va a destablecer, dice que va a hacer una limpieza étnica, y que nadie prácticamente se ha protestado contra ese jefe de Estado. El Estado turco no es un Estado de Derecho, colaborar con un Estado que no respeta las reglas de un Estado de Derecho, es colaborar con un Estado genocidario. El pueblo kurdo seguro conseguirá su libertad, conseguirá su autogobierno, que sea, donde sea, y creo que no hay otra solución, y por esto también necesita una solidaridad internacional y un apoyo internacional. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!